El escritor Ian Fleming creó a su icónico personaje James Bond en 1953. Fleming lo describe en sus novelas como un agente con una planta impecable. Es un hombre esbelto, mide cerca de 1,90 y pesa 93 kilos, además de un atractivo y un misterio y profundidad en sus rasgos hipnóticos. Bond tiene el pelo negro, peinado hacia la izquierda de forma descuidada, y con un mechón rebelde que cae sobre su frente. Sus ojos azules le confieren una mirada calmada e irónica. Tiene una boca amplia, aunque con un tono cruel. Su rostro de piel morena tostada por el sol termina en una barbilla de línea recta y firme. En cuanto a rasgos característicos, encontramos una delgada cicatriz de 3 pulgadas en la mejilla derecha, otra en el hombro izquierdo, y señales de cirugía plástica en el dorso de la mano derecha. Así pues, si se deseara dibujar su rostro, probablemente el personaje presentado por Fleming y el de las tiras cómicas de John Maglasky serían lo más aproximado. Bond nació como un personaje ficticio de la Guerra Fría, que persistiría muchas décadas después como un mito dentro de la cultura pop. Aunque inicialmente se hizo famoso a través de las novelas, probablemente es más conocido por la serie de películas realizadas por E.ON Productions. Y aunque se han hecho dos películas independientes, solo las películas de E.ON son generalmente consideradas oficiales dentro de la saga del personaje. Por tanto, existen en total 27 películas de Bond y 8 actores han interpretado a este personaje en estas películas. Pero oficiales de E.ON son solo 25 películas y 6 actores. Es decir, que Barry Nelson y David Niven no entran en la ecuación de Bond. Así pues, los Bond oficiales son Craig ha sido el último Bond en pantalla. Sin embargo, tras el adiós de Craig, lo que sí ha habido son muchos rumores acerca del nuevo 007. Actores como Henry Cavill o Idris Elba han encabezado las apuestas para ser el nuevo intérprete. De hecho, el actor de Superman estuvo muy cerca de conseguir el papel incluso para ser Bond antes que Craig, pero lo rechazaron por ser demasiado joven. Aún así, tras el adiós de Craig, siempre ha estado en la lista de candidatos y además ahora es más mayor. Respecto a Idris Elba, este otro actor británico también estaba en las quinielas. Comentó que el personaje le interesaba mucho, pero multitud de comentarios racistas le quitaron las ganas. En su momento señaló que a los que no les gustaba la idea convirtieron todo el asunto en un debate racial y la historia se volvió de lo más repugnante y desagradable. El actor comentó que todo se volvió realmente ridículo y además zanjaba diciendo También ha habido bastante polémica acerca de que el sustituto de Bond iba a ser una mujer. En este caso, la actriz LaSanna Lynch, tras su aparición en Sin Tiempo para Morir, se ha especulado sobre si podría recoger el testigo de Craig como la próxima agente 007. En una entrevista le preguntaron si sería ella la primera mujer Bond negra. Se mostró muy humilde, preguntándose si acaso ella era lo que realmente la gente quería para ese papel. Y añadió que no había tenido noticias sobre ese rol, que todo podía pasar. Bueno, y yo aquí me paro un momento para matizar y preguntarle a los productores. ¿Queréis hacer una película de James Bond donde James Bond no sea un hombre sino una mujer? Pues hacedla. Pero no la llaméis James Bond, que os vais a cargar la saga. Al principio del vídeo he comentado lo que Ian Fleming tenía en mente cuando creó a su personaje. Pues esto no tiene nada que ver. Si hacen una nueva película titulada Yasmina Bonda 008 al servicio secreto de El Príncipe de Bekelar, pues genial, todos contentos. Una nueva heroína con una nueva saga. Vale, iremos a verla. O que vaya quien quiera. Pero no se carguen a Bond. Si el propio Fleming lo describía como un cabronazo, quizá los espectadores lo que quieren volver a ver en pantalla es a ese cabronazo, no experimentos. Es como si la saga Uncharted la protagonizara una tal Lara Croft, o mirándolo desde el otro lado, como si Tom Ryder tuviera como icono a Nathan Drake. ¡No me líen! Todas estas especulaciones nos llevan a hablar del último postulante para ser 007. El actor británico Aaron Taylor-Johnson tiene muchas papeletas para hacerse con el papel, tantas que los rumores apuntan a que incluso ya habría firmado un contrato con la productora. Y es que distintos medios internacionales se han hecho eco de la noticia publicada por The Sun de que sería casi oficial que Aaron Taylor-Johnson es el nuevo James Bond después de haber recibido la oferta formal y que va a firmar el contrato en los próximos días. Sea oficial 100% o no, el caso es que la propia Barbara Broccoli dijo en 2022 que esperaban poder empezar a rodar en un par de años, es decir, este año. Por tanto, si los tiempos que manejaban se han podido mantener, no les queda demasiado tiempo para elegir a su nuevo Bond, por lo que se intuye que el actor protagonista de Kick Ass, Bullet Train o la próxima Craven el cazador, tiene pie y medio en el MI6.